¡Qué bonita, fiesta, sorpresa! Amigos del Perú y el mundo, en la maravillosa tierra de los chapis, Chupaca. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito cumpleaños, mis amigos del Perú y el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ahí están los familiares, los amigos, quienes el día de hoy ahí está la cumpleañera, que no sabía nada de esto, mis amigos! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hoy estamos tus traviesos de a uno también para hacerte gozar hasta las últimas consecuencias, ¿ah? Hasta que pierdas todo. ¡Ay, ay, ay, ay! Todo el conocimiento. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Agua para llamar! ¡Chakimán! ¡Mai canta! ¡Pitamán! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! 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 ¡Aééééé! ¡Mai canta, mas canta, mas canta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me canta, las canta, las canta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Epa! 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 ¡Que bonito las palmas, señores! ¡Bravo, bravo! ¡Que bonita sorpresa, Will! Vamos a entrevistar a Will ¿Dónde estaba haciendo, mamita? A Cachito nomás No sabías, te habían prometido almuerzo creo, ¿no? Pero fue grande las sorpresas ¿Con qué mentiras te han traído de tu casa? A ver, cuéntanos No lo puedes decir, pero tienes que decirlo, tienes que contarnos, pues, ¿no? ¿Te han llevado a comprar tu ropa, tu zapato, algo? Sí Vamos a ser de paseo, te han dicho ¿No? ¿Ahora qué harás? Pues, ¿habrás traído estómago de repuesto? ¿Zapato de repuesto? ¿Porque no sé, ah? No lo sé Hoy pierdes todo ¡Todo el conocimiento, ah! Mira, recuerda que nosotros somos cuatro solteros ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 Кто on lo sé, ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Arriba nuestra tierra linda de Huertapuquio y Anacancha también! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres zorras por nuestra tierra de Huertapuquio! ¡Ey! ¡Rá! ¡Más fuerte! ¡Ey! ¡Rá! ¡Ey! ¡Rá! ¡Ay, ay, ay! ¡Donde están los santiagueros más elegantes de todo el Valle, del Mantaro, del Alto Cunas! ¡Donde el verdadero Taitachanti se baila ahí! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡De esta manera la linda familia! ¡La familia más santiaguera! ¡La familia más divertida! ¡La familia García Munibe! ¡Ah, qué bonito! Y para todos los que están lejos de nuestro querido país ¡Claro que sí! ¡Para ti, Goyo! ¡Pepe! ¡Vamos! ¡La familia García Munibe! ¡Claro que sí! ¡En especial con cariño para tu compadrino! ¡Ahí está! ¡Tu compadrino! ¡Vamos, principito! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo somos? ¡Cuándo somos! ¡Cuándo somos! ¡Cuándo somos! ¡Vamos, mis amigos! ¡Vamos, mis amigos! ¡Eso! ¡Vamos, los años! ¡Vamos, los años! ¡Vamos, los años! ¡Trohlen! ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Epa! ¡Epa! Hasta el nieto interesado ha venido acá a hacer gozar, a hacer disfrutar. Todos los nietos ¿sí o no Will? ¡Claro que sí! Bonito, ahí estábamos con toda la familia García Moniben. Los muchachos más santiagueros del Alto Funas. Ay, ay, ay. Lleguito. A ver, vamos ahí con más más saludos para los hermanos de la quintañera, para Gloria, para Redi. Para ti, Vilma. Vamos, Rebeca, Goyo, García Munibes. Siempre los que están acá aquí y los que están en Estados Unidos. Claro que sí. Ay, 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 chicas, ¿por qué estás tristes? A ver. ¿Por qué están tristes si Antauro ya está haciendo campaña? A ver. Seguimos con tu orquesta, con mi orquesta. Super Sonido de América. Huancayo, Perú. Claro que sí. Ay, ay, ay. Vamos. Vamos. Yepa. 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 ¡Echale! 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 ¡Echale, pez! ¡Mírame! ¡Somos cuatro solteros! ¡Somos cuatro! ¡Echale! ¡Esta noche! ¡Vamos, vamos! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Así! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Una vez más las tres honras por nuestra santuía! ¡Eip! ¡Bravo! ¡Eip! ¡Bravo! 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 ¡Bravo Mueve tu po, mueve tu po, mueve tu pollera, pollera. ¡Ay, ay, ay! ¡Máspalo, máspalo! ¡Vamos! ¡Feliz García Mónile! ¡Epa! ¡Feliz García Mónile! ¡Feliz García Mónile! ¡Feliz García Mónile! ¡Vamos aquí, Lín! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí, Lín! ¡Vamos aquí, Lín! ¡Toma! 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 ¡Toma tu leche! ¡Toma! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale tu leche! ¡Dale! ¡Yepa! ¡Toma! ¡Nom! ¡No te llevas fuera más! ¡Como la pvreza! ¡Arzame sí! ¡Buen! ¡Yepa! ¡Gracias! 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 ¡Anélida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, las palmas, mis amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, Anélida! ¡Vamos, Anélida! ¡Venga, eléctrico! ¡Venga, eléctrico! ¡Venga, eléctrico! ¡Venga, Anélida García Muire! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué va! Bien. Bueno, me voy a contar uno de los presentes, familiares todos, invitarlos, que estén presentes en general. En primer lugar, quiero dar las sinceras solicitaciones aquí en mi tía, la familia de la Sina Univre. El día de hoy está cumpliendo 50 años de vida. Pues es un honor tenerlo aquí presente junto con la familia. Es una madre, una tía que nos ha enseñado muchísimo, nos ha apoyado bastante. Personalmente, estoy hablando bastante de agradecer a la familia, porque ha sido como una segunda madre para mi hija. Yo creo que para todos sus sufríos, para todos sus hermanos y hermanas. Agradecerle a los felices cumpleaños, tía. Espero que los estés disfrutando. Es una bonita sorpresa a quienes, pues, están empezando a falta de las familias que están en Estados Unidos. Muchos saludos a ellos. También, decirle tía, muchas gracias por todo el apoyo que han invitado, por todo el apoyo que han invitado a todos nosotros. Y esto es pues la gratificación de todos los que te queremos y que te apreciamos y que estamos presentes aquí. Que todos tus sueños, tus metas, que todo lo que sea en la segunda día a día se vaya cumpliendo. Nada, nosotros somos testigos de la madre, de la... No hay una mejor madre que tú, una mejor luchadora, una madre que siempre ha estado apoyando a sus hijas. Y pues, día a día lo han mostrado aquí conjuntamente con tus lindas hijas, con tus hermanas y todo el público presente que estamos. Te deseamos un feliz cumpleaños. Gracias. ¡Ven con las papas! Para el hijo Nildo Mundial García. Ahora decidimos pase a la hermana mayor, Gloria García Muñebre. Ahí está la mamita Gloria García Muñebre. ¡Adelante! Muy buenas tardes con todo el público. En segundo lugar, voy a felicitar a mi hermana, a Milita García Muñebre por su cumpleaños de 50 años de vida, que es hoy día, el 6 de noviembre. Muchas felicidades, hermana, por tu cumpleaños de 50 años. Hermanas, que sigas cumpliendo más metas. Por tu 50 años estamos haciendo tu sorpresa, hermana, todos tus hermanos, tus hermanas, tus sobrinas, tus sobrinos, todos tus hermanos, hermanas. Una alegría. Hay que tomarla, hay que gozarla, hay que bailar, con alegría, hermana. Y también tus hijas, tus dos hijas. Hermana, con muchos felicidades. Sigue tu mita, hermana. Muchas gracias. ¡Ven con las papas! Para Gloria García Muñebre. Y seguidamente damos pase a Rebeca. Ahí está la tía de Rebeca García Muñebre. ¡Contenta, Felicena! ¡Va adelante! Muy buenas tardes a todos los familiares y martinos. Esta sorpresa de mi hermana América García. Ojalá que le guste a mi hermana. que estamos haciendo la sorpresa. Porque yo le digo, Mauricio, que le guste a mi hermana. ¡Ven con las papas! ¡Ven con las papas! Ahora sí damos pase a los sobrinos. ¡Ven! ¡Bravo, bravo! Ahí está. ¡Ven! ¡Adelante! Adelante. Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad quiero agradecerle a un gran lugar a Dios, por darle un año más a mi hermana, mi hermana. Para decirla. Y estoy agradecida con todos mis tíos, mis tías, mis primos, por hacerles la bonita sorpresa cómo pensaba. Muchas gracias. ¡Arriba las papas! Ahora sí, seguimos, seguimos Ahora damos pase a Evelyn Evelyn Álvarez García Adelante Muy buenos días a todos En primer lugar quiero agradecer a Dios Por darle un año más de vida a mi mamá Gracias a mis tíos, a mis primos Por hacerme esta sorpresa Te quiero mucho más Gracias Marino a las palmas Ahora sí, digamos, comenzamos con los sobrinos O damos pase a A la música Ahora sí, a ver Entra ahora camino, Edwin Caja Merez Bueno, ante todo Pues no, agradecer a Dios Por darnos un día más de vida Un día más de vida En segundo lugar Bueno, hoy es el 16 de noviembre Un día como hoy Hace 50 años atrás Pues no, nació mi tía Mila Pues no, hoy cumple 50 años No son pocos Yo sé que Dios te va a dar vida para que siga cumpliendo Muchos años más de vida Yo tía Mila, principalmente te quiero agradecer Siempre ha sido una persona Muy buena conmigo Siempre me has apoyado en lo que has cogido Y lo que he necesitado Bueno, agradecer a todos los Tus hermanos Sobrinos A los que gracias a ellos Se ha dado la sorpresa Han querido de repente Conrecuterte de esa manera El esfuerzo El sacrificio Que tienes día a día Espero tía que lo disfrutes Que goces No todos los días Cumples 50 años Yo sé que Para ti Pues ha sido bastante difícil Conocer tu situación Sabemos Lo que vives Sabemos Los sacrificios Que estás arriba Pero nada Tía Al menos hoy día Trata de disfrutar De confraternizar Con tus hermanos Con tus abuelos Y que sea un día único Muy mal, gracias Venga, las palmas Para diar a ti Los de gran amigo Quedan en Cacapérez A ver, seguidamente Pedimos a un amigo A un familiar Quisiera participar Para darle las palabras A ver 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 Ante todo Muy buenas tardes Ante todos Los acompañantes Y familiares De hoy Estamos aquí En presencia Por 50 años De mi guía América García Monito Simplemente Tía Yo te quiero agradecer Y te quiero Dar Mis Mis más grandes bendiciones De favor De favor De favor De servicio De servicio Que haces Ante cada uno De nosotros Yo estaba Muy bien Tengo muy bien Te quiero Como una madre Siempre me has apoyado Y creo que eso Es más que suficiente Para acompañarte toda la vida Muchas gracias Arriba las primas Para Para Amélida García Chimera, prima de Amélida García Bolívar, desde Chocos Bajos, presenta el día de hoy. Bueno, ante todo, muy amistades, todos presentes, mis primas, mis primos, mis primos, mis primos, amistades y a mi tía también. Quiero felicitar a mi prima Amélida, feliz cumpleaños prima, que un día te diviertes, no estés seria. Hasta el último, aviértete, las sorpresas no lo quieres. ¡Bravo! ¡Vengan las papas! Ella es la representante de los familiares de Chocos Bajos. ¡Gracias! 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 ¡Cambio, cambio! 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 Vamos, vamos, firma García Uribe ¡Epa, sí! ¡Se luchan, se luchan! 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 ¡Es así! ¡Qué rico! ¡Ah, está, eh! ¡Salud, salud, salud, mamita! ¡Ah, por ellos, por ellos! ¡Aunque mal te pagaron, eh! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito es la tierra linda de... ¡Yanacancha Huertapuquio! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, mamita, vamos! ¡Vamos, mamita, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamita, vamos! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos! 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 Ya se le sale, ya se le sale, ya se le sale el sudor. ¿Qué estás esperando, Lili? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venezuela! ¡Casi, casi, casi! ¡Vamos! 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 Ahí, ahí, ahí. ¿Lo viste? ¿De dónde está? ¡Oh! Ya se tiene, ya se tiene la cinturada. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue tomando pichelas! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Muévete así! ¡Así! 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 ¡Vamos! ¡Rico! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bien! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Qué tal está? ¡Pruébalo, mami! ¡Pruébalo! ¡Ay, mis miski! ¡Qué bonito ahí estar así! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, mamita! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Ay, mamita! ¡Buen provecho, mis amigos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Ah! ¿Qué no estaba aquí? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, mamita! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, mis amigos! ¡Buen provecho! ¡Ah! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito las tres horas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ricco, rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí con ganas, con ganas! ¡Ey! ¡Un antro perquín, pues! ¡Un antro perquín, pues! ¡Chao, ya, pues! ¡Uña, uña, pues! ¡Misquiña, pues! ¡A uno, pues! ¡Ay, ay! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Ya nos jodió, ya nos jodió! ¡Nos están ganando! ¡Hasta la hora! ¡¡Nada, nada! ¡ADLE RESPIRACIÓN, MAMÁ! ¡DALES RESPIRACIÓN, MAMÁ! ¡DALES RESPIRACIÓN, MAMÁ! y darle respiro y daleshecht y dale meses y dale jefes y dale jefes y dale jefes i si ¡Vamos, Amelia! ¡No eres Amelia! ¡Dale, Amelia! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Amelia! ¡Adivencia Mimera! ¡Ay, ay, ay! ¡Adivencia Mimera! está bailando zumbia pero algo está bailando oye, oye ahora sí, así, así ahora pues ahora ahora el domingo ahora, 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 ahora ahí, ahí, ahí y acá, mañana ahí, ahora, ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! 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 ¡Amén! Decirle a todos los presentes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por haber acogido a este bonito cumpleaños. Pues el día de hoy, como vuelvo a repetir, sí está saliendo el 50 añitos de energía y que siga cumpliendo muchos años más y que Dios nos premie con su presencia año tras año. Bueno, pues solamente quiero decirle que ella es una linda persona, una persona muy ejemplar, una madre muy ejemplar. Y nada, vamos a, por favor a todos, quisiera que me acompañen con el ritmo. A ver, familiares todos, pues voy a comentar mis horas y noticias. Salud, 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 mamita, salud, salud. ¡Ay, ay, ay!